Un moco y otro moco Si tú quieres ser feliz mete un té en tu nariz y si quieres otro moco saca dos y saca un moco Pregúntale a tu papá si alguna vez comió y si te dice que no dile tú en esta canción que todos hemos comido solo que por ser mayor se piensa que en el pasado todo moco fue mejor Lo más grandioso y elegante que tiene un elefante es el moco y dijo Rubén Darío Oh, moco mío Un moco Un moco y otro Muchas gracias A ver si les hacemos todos correcto del piano de la palabra cuando ya tienen el piano no puede pasar por Almatito gracias por primero No te escuchas todo bien Muchísimas gracias